De un tiempo perdido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente pura Sentimentalmente nuestro por ahora He sentido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta recuerdo el prometido De un tiempo olvidado ha venido el recuerdo mojado De una tarde de lluvia de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido en tu cintura Si me despierta el día presumido Déjame quedar un poco en las alturas Para que contar el tiempo que nos queda Para que contar el tiempo que se ha ido Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto, mitad dormido Mitad abierto, mitad dormido Mitad despierto, mitad dormido Presente mis credenciales a tu risa Y me clavas de balance en el costador Creo que no te deje de jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!